Buscamos todo el partido, se vio que fuimos los únicos que buscamos el gol, buscamos salir campeón y una falta que inventa, no sé de dónde salió esa falta que inventa, encima es indirecto, hace cura directo, bueno, después ya me meto al lado del palo. A todo eso salimos a buscarlo, erramos, volé abajo del arco, increíble como nos entra. La última entra y bueno, los penales, pues penales suerte como siempre digo y fue para ellos. Y bueno, me dieron toda la confianza a mí, desde el principio me dijeron que o sea que iba a ser la llave, el partido, no sé. Y bueno, lo primero fue a discutir con Tito, por la pelota difícil de sacarlo. Y bueno, me confiaron todo a mí y gracias a Dios, pudo ser. Un sueño de nosotros poder ser tricampeón en la liga, que es muy difícil con los equipos que hay, con la historia que tiene cada club y nosotros con mucha humildad estamos logrando esto, ¿no? Fue un merecido campeón Sporting. Sí, no, por el sacrificio que hicimos todo el año, terminamos primero en el torneo de 30 partidos, ¿no? Este era nuestro objetivo, ¿no?